Estamos de vuelta en zona deportiva, esta semana en el Crown Plaza se revelaron todos los detalles de lo que va a ser el sexto mundial futsal a la femenina. Ahí estuvo Paula Estrada a quien le damos paso. Gracias Jerry por el cambio y mis amigos muy buenos días. Estamos ya en la cuenta regresiva para que se realice en nuestro país la sexta edición del mundial de futsal femenino. Para ustedes hoy los detalles. Mis amigos ahora tenemos el gusto de estar con María Fernanda Rosel, ella es la entrenadora de la selección femenina y ella nos va a ampliar y nos va a contar cómo ha sido la preparación ya en vista del mundial. Bueno, muchas gracias primero que nada por la entrevista. Pues hemos venido entrenando ya desde febrero, son ya seis, siete meses que venimos trabajando. Hemos logrado encontrar un grupo en donde buscamos a las jugadoras idóneas para la forma de trabajar. Creo que se han acoplado bastante bien al trabajo y bueno, luchando día con día para mejorar y para enfrentar ahorita lo que es el fogueo de Costa Rica y luego ya pueden enfrentar lo que es el mundial. María Fernanda, ¿cuántas jugadoras componen el equipo? Bueno, en este momento somos 17, el listado final para el mundial se dará el 9 de noviembre y solamente contaré con 14 jugadoras. ¿Tendrán algún fogueo? ¿Y hacia dónde es que van y cuántas jugadoras viajan? Bueno, sí, la otra semana viajamos a Costa Rica, vamos a tener tres partidos amistosos, dos con selección y uno con Alajuela y viajaremos 14. No son las mismas jugadoras que viajan que probablemente se queden para el mundial, pero yo necesito ya definir realmente cómo las jugadoras se enfrentan partidos internacionales. Tengo ocho jugadoras que no han jugado un partido internacional, es un equipo muy joven, pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje y en esos tres partidos me daré cuenta y tomaré la decisión de quiénes quedarán para el mundial. Seguramente para este mundial vamos a ver un espectáculo deportivo increíble, ¿vienen siete países? Sí, vienen siete países, el que no estuvo el año pasado fue Irán, esta vez se incorpora y bueno, creo que va a ser un gran nivel. Yo creo que todos los equipos que vienen son equipos profesionales, son equipos que viven de eso las jugadoras principalmente y el nivel que viene es el máximo nivel.